Y dígame, ¿cómo se siente, señor? Mucho mejor. Qué amable. Eso me da gusto. Gracias. ¿A cuántos años de prisión crees que condenen a Sanyar, amigo? Eso no es lo que realmente importa. Sabemos que cuando lo encierran, vas a hacer que no sobreviva. ¿O crees que no lo había pensado? Exacto. Sabía que vendrías, Mavi. ¿Cómo te atreves a venir? ¿No fue suficiente con lo que le hicieron a este pobre? Estoy aquí porque tenemos que hablar. Pero no con esta cosa presente. ¿Y además vienes a insultarme? Estar con Sanyar te ha hecho una muy mala persona. No me iré a ningún lado. Si piensas que voy a dejarte sola con Sedat, estás en un error. Como gustes, Sedat. No, no. Quédate. Espera. Déjanos solos. ¿Qué te pasa, Sedat? Estamos a punto de acabar con este problema. Esta mujer te engañará. No caigas. Sal ahora. No seas estúpido. Esta mujer solo vino a engañarte. ¿Qué? Dije que te largues. ¡Demonios! Arruinará los planes. ¿Qué quieres para dejar a Sanyar en paz? No soy yo quien está detrás de él. Es la policía. Sabes exactamente de lo que hablo, Sedat. ¿Qué quieres a cambio de limpiar el nombre de Sanyar? Haré lo que me pidas. Cambiaste de shampoo, ¿verdad? Mejor no te equivoques. No vine a caer en tus juegos. Si no vamos a hablar, mejor me voy. Primero tienes que responder mi pregunta. ¿Por qué si no respondes, esta negociación se termina ahora? Sanyar se va a ir a prisión y no sobrevivirá allá. Esto se hará de la manera en la que yo diga, Mavi. Ya dejé de usar shampoo. Me gusta más lavarlo con jabón de olivo. ¿Ves qué fácil? Mira, es bastante sencillo hablar conmigo. Respondí tu pregunta. Ahora te toca. Muy bien. Así es. Puedo salvar a Sanyar con mi declaración. Puedo decirle a la policía que el cuchillo era mío y que se me clavó por accidente cuando estaba peleando con él y con eso creo que la policía lo dejaría ir. Pero si eso fue lo que realmente pasó. Solo te estoy pidiendo que digas la verdad, Sedat. Y haré lo que me pidas. Que no es obvio lo que quiero, Mavi. Vas a rendirte con Sanyar. Así yo lo dejaré de molestar. Pero no pienses que esto se terminará tan fácil. Eso no significa que yo vaya a dar una declaración que lo salve. Lo lamento, Mavi. ¿Quieres que me vaya contigo? Podríamos irnos a Estambul. Solos tú y yo. Hago esto porque no quiero que gente inocente sufra por culpa mía. ¿Puede ser justo aunque sea solo una vez? Hotel. Currículum vitae. Le quería agradecer por habernos aceptado, señor Barol. No le digo esto porque Dudu sea mi amiga. Ella es una mujer trabajadora. Si le da una oportunidad, no se va a arrepentir. Puede creerme. Veo aquí que trabajó en un hotel, colaborando en atención a huéspedes, y luego en la marina de Bodrum, que fue su último trabajo. Así es, señor Barol. También tuve formación en gestión de relaciones con el cliente. Eso fue el año pasado. Hablo inglés, alemán y también italiano. Dudu Kandar. ¿Podrían darme un minuto, por favor? Sí, desde luego. Ya sé lo que sucede. Seguramente me reconoció. Pensé en no mencionar lo de la marina, pero tuve miedo que me preguntara qué hice el año pasado. Hay 500 personas trabajando en la marina. ¿Cómo pudo haberte reconocido, amiga? Tu apellido no es el mismo. El señor Barol debe estar ocupado. Así que mejor no empieces a imaginar cosas. Debió pasar eso. ¿Y si me reconoció? ¿Qué tal si está hablando con Yaya? Y le pide que no me dé el trabajo. Eso estaría bien. ¿Qué dices, Enla? Qué estupidez. ¿No te imaginas? Si Yaya no quiere que trabajes, ¿qué puede significar? Pues, que me está cuidando o que quiere protegerme. Exactamente. Espero que tu miedo se cumpla. Sí, dígame. Señor Yaya, habla Barol Kalaisi. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal, señor Barol? Lo escucho. Disculpe, la señora Dudu está aquí. Dudu Kandar. Tenemos una vacante y está aplicando para el puesto. Yo no la había reconocido y por eso le hice la entrevista. Estoy sorprendido. La verdad, dudé en llamarlo. No quise molestarlo. Pero no quería tomar una decisión sin consultarle. ¿Usted está al tanto de esta situación, cierto? Verá, no estoy al tanto de su vida laboral. Pero Dudu es una buena empleada. Trabaja arduamente. Si llamó para pedir mi opinión, yo la contrataría. Como usted desee. Ya no la haré esperar. Siendo así, inicio el proceso de contratación. No comprendió lo que quise decirle. Mire, señor Barol, tome su propia decisión. Si usted decide contratarla o no, ese no es asunto mío. No tiene nada que ver conmigo, señor. No comprendo. Pero la señora... Dudu y yo ya no tenemos ninguna relación. Lo que ella haga o deje de hacer no me importa. Por favor, no me relacione con ella. ¿Le quedó claro? Entendido, señor. Que tenga buen día. ¿En qué problema me metió? Estaba molesto. Incluso me gritó. Y viene de parte de Ella. Que pasen a mi oficina. ¿En qué? Vaya, esta es la bienvenida que le das a tu madre. Honestamente, no esperaba una celebración, aunque al menos hubieras podido ir por mí a la prisión. Buenos días, madre. Bienvenida. Espero que nos disculpes. No está mi hermano. Las chicas están dentro, cocinando. Vamos. Vamos adentro. Señora, lo siento, pero no la podemos contratar. Gracias por haber venido. Habló con Yaya, ¿no es así? Perdón, ¿cómo dice? Mire, señor Barol, usted puede ser honesto conmigo. ¿Qué le dijo? ¿Él no quiere que trabaje? Incluso puedo adivinar lo que le dijo cuando le llamó. Se preocupa por mí, pero de verdad quiero el trabajo. Yo me considero una buena candidata. Vera, no sé qué es lo que se imagina, pero el señor Yaya dijo que no tiene relación con usted y que mejor no lo involucre en esto. Si me disculpan, ya les di mucho tiempo. Tengo pendientes que resolver. ¿O sea que tiene miedo? Para nada. ¿A qué le tendría miedo? Él no tiene que ver con usted. Entonces, ¿por qué me niega la contratación? Mi currículum es mucho mejor que la descripción del puesto. Además, tengo experiencia. Si quiere oírlo, voy a decírselo. Espero que lo entienda. Esa ropa que trae puesta, cuesta mucho más que el sueldo de cualquier empleado. Después de haber estado con el señor Yaya, seguramente se acostumbró a los lujos. Se acepta el poco dinero. El día de mañana se quejará de que no es suficiente. Ya no hay relación entre nosotros, ya lo dijo usted. También se lo dijo el señor. Por favor, en serio quiero el trabajo. Solo le pido una oportunidad. La decisión está tomada. Señorita, acompaña a su amiga a la puerta. Por favor, venga a verme después. Como mande, jefe. Que tenga buen día. Hubieran querido que no regresara. A ver, ¿por qué estás diciendo eso? Mírense, están tristes y no dicen una palabra. Pedí solo ver a mi nieta y no la han traído. Las clases de Melek terminan en una hora. Vendrá con nosotros después. ¿Cuáles clases? ¿Qué es tan importante? Mavi está al tanto. No te involucres. Mavi dice que no es bueno para Melek y por eso lo hice. No, basta. Mavi no quiere esto. A Mavi no le complace. Ahora haremos todo lo que ella diga. No se olviden de quién es la señora de esta mansión. Eso pidió Sanyar. Solo obedecemos sus órdenes. Ah, ¿sí? ¿Y dónde está? ¿Está en la mansión? No, no te había dicho para no preocuparte. Mi hermano tuvo un problema. Está tratando de limpiar su nombre. ¿En qué problema se metió? ¿Fue culpa de esa mujer? Lo sabían. Finalmente arrastró a mi hijo a sus conflictos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién anda ahí? Soy yo, Sanyar. Buen día. ¿Kabruk? ¿Qué estás haciendo aquí? Lo que pasa es que pensé que tenía mucho tiempo que no tomábamos un café. Así que traje un poco para que lo preparemos juntos. Supongo que tienes fuego. Claro que sí, amigo. Pasa. Entra, adelante. Espera un segundo. Traje esto. ¿Es de mi Melek? Sí, Mavi la grabó. Melek te envió un mensaje especial. Kabruk, gracias. No sabes cómo anhelo escuchar su dulce voz. Muchas gracias. Sanyar, sé que te enfadarás conmigo, pero por desgracia no tuve otra opción para salvarte. Lo siento, no puedo cumplir con la promesa que te hice. Aunque no creo convencerlo, voy en camino para ver a Sedat. No puedo dejar que te aleje de tu hija y que te culpen de un crimen que no cometiste. Sé muy bien que no fue tu elección haber venido, Mavi, pero creo que te alegrarás de haber tomado esa decisión. No me interesa lo que pienses. Lo único que me interesa es que un padre y su hija se reunirán hoy. Así que me usaste para reunir a Sanyar con su hija. Perfecto. Pero yo quiero un hijo también. Tupacu va a hacer ese. Es cierto. No podemos traer a Ekim de vuelta. Pero... puedes darme otro hijo. Sedat. Sedat, por aquí no es la estación de policía. Me lo prometiste. Dijiste que iríamos a limpiar el nombre de Sanyar. Tú me prometiste que le dirías la verdad a la policía. ¡Me lo prometiste! ¿Piensas que soy estúpido o qué? ¿Eh? ¿Crees que no conozco a mi esposa? Si voy directo con la policía y confieso todo, si tontamente digo que Sanyar es inocente y que yo me apuñalé, ¿me garantiza que vendrás conmigo, Mavi? No. No lo voy a confesar. No, Mavi, ¿qué hiciste? Sanyar, Mavi también me engañó. No me lo imaginé para nada. No tenía idea de qué iba a hacer esto. Tengo que irme, debo buscar a Mavi. ¡Sanyar, no! No puedes ir con Mavi, te van a atrapar. ¿Quién está ahí? Sanyar, ¿qué pasa? Era el hombre de Kuben. ¡Corre, Kablú! ¡Tenemos que irnos! El día que podrás abandonarme será cuando estén cavando tu tumba, Mavi. Ya se terminó, Sedat. Acéptalo, perdiste. Perdiste. Esto no ha terminado, Mavi. Apenas está comenzando. No me interesa lo que le pase a Sanyar, pero sí tengo el poder de decidir qué va a pasar con tu vida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sedat. Sedat, por favor, para el auto. Sedat, no vayas tan rápido. Sedat, por favor, dije que pares el auto. ¿Por qué no me escuchas? Para el auto, dije que pares. ¡Alto, basta! ¡Alto, alto! ¡Alto! ¡Detente! ¡Alto! ¡Alto! Ven, no voy a lastimarte. ¡Espera! Aléjate. Muy bien, tranquilo, tranquilo. Cálmate. Mira, prometo que no voy a lastimarte. Por favor, baja el arma. Cálmate, por favor. No te acerques o te disparo. Está bien, no voy a acercarme. Aquí me quedo. Aquí estoy. Sedat es un psicópata. Mi esposa está con él. Por favor, necesito salvarla. Piénsalo, si me ayudas. La vida va a recompensártelo. ¿No tienes esposa o hijos? ¿Alguien a quien ames? ¿No sabes lo malos que son Guven y Sedat? Pero ellos no me dejarían vivir. Pero voy a protegerte, te lo prometo. Solo quiero salvar a mi esposa. Es la mujer que amo y su vida está en peligro. Nadie tiene que saber que me ayudaste. Tenemos que salvarla. Si tienes un buen corazón, sé que reaccionarás y vas a ayudarme, lo sé. Deja el arma y olvidémonos de esto, ¿eh? Hazlo. Anda, suelta el arma. ¿Quieres bajarla? ¿Quieres bajarla? Pon tu arma aquí. ¿Quieres? Hazlo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Qué? ¡Kabruk! ¿Qué hiciste, maldito? ¡Kabruk, amigo, ya voy! ¡Kabruk! ¡Kabruk! ¡Kabruk, tranquilo! ¡Vas a estar bien! ¡Presiona! ¡Respira, respira! ¡Presiona! ¡Vas a estar bien! ¡Resiste! ¿De qué te estás riendo? ¿De qué te estás riendo? No hay forma de que ganes, Edad. No tienes oportunidad de ganar. Perdiste. Ya tengo todo lo que necesitaba para limpiar el nombre de Sanchar. ¡Todo! No, no puedes ganar. Bien, lo conseguiste. Pero ¿quién va a salvarte de mí, Mavi? ¿Eh? Tengo un lugar perfecto para ti, donde nadie te escuchará gritar. Nadie podrá encontrarte. Al fin, serás solamente mía. Eres mía. No me atraparás otra vez, Edad. No más. Prefiero mil veces la muerte que ser tu prisionera. ¡No! ¿Qué haces? ¡Deja el volante! ¡No! ¡No! ¡Nos vas a matar! ¡No lo hagas! ¡Basta! ¡Déjame, Mavi! ¡Nos vas a matar! ¡Vamos a morir! ¡Ah! 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 Me... Tengo que ir, Sanchar. ¡No! ¡No digas eso! ¡Yo voy a salvarte! ¿Eh? Escúchame, mi tiempo se acabó. Pero Mavi está con él. Sálvala. Mavi está en peligro. ¡Ve a salvarla! ¡No, cabrón! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Sujétate! ¡Lo lograremos, amigo! ¡Ven! ¡Sanchar! ¡Dile a Zera! ¡Que cabrón! Nunca amó a nadie más que a ella. ¿Y qué dijo su nombre? En su último suspiro. Cabrón pronuncié su nombre. Dije Zera. Zera. Cabrón. a Thiago. Abre los ojos. No nos puedes dejar. ¡Kabruk! ¡No nos dejes! ¡Kabruk! ¡No nos dejes! ¡Kabruk! ¡No te vayas! ¡Abre los ojos! ¡Responde! ¡Kabruk! ¡Abre los ojos, por favor! ¡Kabruk! ¡Abre los ojos, por favor! Todos somos pasajeros en este mundo Cada vida se desvanece en este universo Pero amar y ser amado solo le pasa una vez A aquellos que lo tienen marcado en su destino Espero que no haya lágrimas después de mí Deseo que no estés triste, Sanyar La llama de mi amor me alumbrará siempre Este amor me seguirá a donde vaya ¡Ah! Estrella de mi amor, nuestro destino quedó incompleto Antes éramos amantes Ahora ese amor se convirtió en leyenda La hermandad no es solo crecer juntos También es llorar y consolarnos Reír como unos niños Soñar todos juntos, ayudarnos Y creer en el amor Es hora de partir hasta pronto Mi señor Mi compañero Mi amigo, mi hermano, mi señor Sanyar Mi familia 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ayúdame! ¡Una camilla! Rápido, Zadik. Sanyar, tienes que irte de aquí. Yo lo llevaré adentro. La policía va a arrestarte. ¡Ya vete! ¡Es por aquí! ¡Tráiganla, deprisa! Cabrú, ya estamos en el hospital. Por favor, resiste. Ya estamos aquí y lo vas a lograr. Su pulso es muy bajo. Dense prisa. Hay que llevarlo adentro. ¡La camilla! ¡Estamos por acá! Vamos, Cabrú, que eres fuerte. Lograste llegar al hospital. ¡Tú puedes! ¡Rápido, tráiganla! ¡Por aquí, rápido, deprisa! Ya vienen. Cabrú. Herida de bala en el abdomen. Ha perdido mucha sangre. Su pulso está muy bajo. ¿Vas a sobrevivir? Que establezcan un acceso vascular. No hay tiempo que perder. ¿Qué pasa, doctora? El paciente se desangra. ¡Dense prisa! ¿Ya informaron a la sala de operaciones? Sí, el doctor ya le está preparando. ¿Informaron a la policía del hospital? ¿Se va a salvar? Cateterismo respiratorio y también cardíaco, por favor. Inicio masaje cardiovascular. Por favor, se los suplico, lo tienen que salvar. Cabrú, creciste. Solo hazlo. Vamos. Está respirando. Está de vuelta. Díganle al doctor que prepare la sala de operaciones cuanto antes. ¡Vamos! ¡Deprisa! Rápido, vamos, rápido. Sanyar, ¿estás bien? Le informarán a la policía. Anda, vete de aquí. Lo demás le corresponde a los doctores. Sadek, no pienso ir a ningún lado. La única forma en que dejaré este hospital es con Cabrú. Como desees, ¿quieres un poco de agua o te ves pálido? Mejor préstame tu teléfono. Es muy tierno. Sí, así es, Melek. Es tan lindo y tan pequeño. Tiene solo dos meses. ¿De verdad, tía? Así es. Veamos si tiene hambre y quiere comer un poco. Ah, ah. Al parecer no tiene hambre. Tal vez su madre lo alimentó. Sí, mi vida, tal vez. Melek, será mejor que vayas y lleves a este pequeño con su madre. Porque no debe estar lejos tanto tiempo. Qué hermosa eres, Melek. Sí, dígame. ¿Hermano? Te tengo muy malas noticias. ¿Qué es lo que pasa, hermano? ¿Por qué estás llamándome? ¿Le pasó algo a Cabrú? Hermano, responde, por favor. No te quedes callado. Respóndeme. ¿Qué está pasando? Será, le dispararon a Cabrú. Ahora está por entrar a cirugía. Estoy en el hospital. Estoy esperando. Pero Cabrú estará bien, lo sé. Estherco no se rendirá fácilmente. Él va a estar... ¡Muévanse! ¿Por qué se tardan tanto? Ella puede morirse. ¿Por qué no se harán prisa? ¡Muévanse! Tienen que salvarla, por favor. Llévenla adentro. Sálvenla, por favor. Tienen que salvarla, por favor. ¿Mavi? ¿Pero qué le hiciste? ¿Qué pasó? Se golpeó la cabeza. Debemos tomarle una tomografía. Déjenos pasar. ¿Qué le hiciste, maldito idiota? Fue un accidente. Yo no hice nada. Íbamos de regreso a Estambul. Ella jamás irá a Estambul contigo. ¿Me oíste? Claro que vendrá conmigo. Después de su primer tratamiento, la llevaré conmigo en una ambulancia aérea. ¿Qué demonios te crees para llevarte a mi esposa? Mavi me eligió. ¡Acéptalo! Voy a matarte, infeliz. Juro que te voy a matar. Mavi. Mavi. Vas a estar bien, mi amor. Señor, no se acerque. Déjenos trabajar. Sallare, Feoglu. Está arrestado. Llévense al señor. No me iré mientras este demente esté en este hospital. No cause más problemas. Mire, oficial, no estoy buscando causar problemas. Este hombre intentó asesinar a mi esposa. Mire esto, oficial. Intentó estrangularme y además quiere culparme de algo que ni siquiera hice. Basta. Oficial, usted me conoce bien. Le doy mi palabra. Solo me iré con ustedes y envía policías con mi esposa. Nada le pasará en el hospital. Llévenselo. Le advierto que si algo le pasa, usted será responsable. Mande policías, por favor. Váyanse. Quédense en la puerta de su habitación. No se muevan hasta que yo se los pida. Púdrete, maldito. Dulcille, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me quieres dejar bajar? ¿Para qué es esa maleta? No es nada, mi amor. Tu tía tiene que ir a un lugar y por eso le estoy preparando su equipaje para dárselo. ¿Se irá ahora mismo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, mi vida, todo está bien. De verdad, no hay de qué preocuparse. Voy a entregárselo. No me tardaré. ¿Me puedes esperar aquí? Bien. Hija, por favor, tranquilízate. Tu hermano ya irá al hospital. ¿Qué, no entiendes lo que pasa? Cabro, que está muy grave. No lo dejaré solo, madre. Hermana, si quieres puedes quedarte aquí en la casa con Melek. Yo iré al hospital y puedo mantenerte informada. Hermano, ¿tú también? ¿Podrías quedarte tranquilo? Si algo malo le pasará, ¿a quién amas? No me pidas que me quede aquí porque no voy a hacerlo. No puedo. Cera, tómate, empaque unas cuantas cosas. Si te hace falta algo, avísame para que te lo lleve de inmediato. Gracias, Gulsille. Cera, no puedes ir. Lo prohíbo. Suéltame, madre. A pesar de que me grites, te enfades conmigo. Incluso si decides desheredarme, voy a ver a Cabro. Porque nadie me respeta. Ya, ya, ve a traer a tu hermana. Me quieren enloquecer. Madre, no me hará caso aunque se lo pida. Mejor iré a acompañarla. Al parecer, hay un caos en el hospital. Mavi tuvo un accidente y también está ahí. Me voy, pero te mantendré al tanto. ¿Cómo que un accidente? ¿Tu hermano estaba con ella? No, no estaba con ella. En fin, tengo que irme. Nos veremos más tarde. Espera, hijo, yo también voy. Madre, ¿para qué vas? Mi hermano también está ahí. Quédate aquí. No es necesario. Ya, ya, basta. No me dirás lo que tengo que hacer. Soy tu madre. Dile que yo voy. No me contradigas. Ve con Melek. No me des una muñeca. Dime dónde están todos, Culsille. No puede ser, no me contestan. Lina, ya te dije que le llamaron a Cera para que fuera al huerto. Vamos al jardín. ¿No quieres jugar conmigo? No mientas. Sé que algo pasa. Pero no me quieres decir por qué soy una niña, ¿verdad? Ah, Dudu. Hermana, dijiste que viniera cuanto antes. ¿Por qué? No tuve otra opción, Dudu. Las cosas están de cabeza. Necesito que me ayudes a cuidar a Melek. Dame un minuto. Hola, Melek. Pensaba que tal vez podríamos salir juntas. ¿Qué dices? Basta, sé que me quieren engañar. ¿Dónde está Mavi? Por favor, llévenme con ella. Melek, mi niña. Dime dónde está Mavi, Culsille. Entiende, ella se convirtió en mi madre. Me prometió que nunca me iba a dejar sola, que siempre estaría conmigo. Por favor, llévenme con ella o tráiganla aquí. Solo quiero verla, la amo mucho. Ella es mi madre. Ya la quiero ver. Por favor.